Todo lo que se ha estado trabajando en la escuela es una experiencia directa, porque es un proyecto que se trabaja transversal a todas las áreas, entonces, digamos, toda la teoría, todo lo que se aplica, hoy estamos haciendo, poniéndolo de manifiesto acá en una actividad, junto con la Comisión de Ordenamiento y Educación Vial del Consejo Deliberante, con el señor Guillermo Auser, que es el que nos ha convocado, y nos está dando la posibilidad de que los chicos puedan ser ellos los protagonistas, digamos, de todo lo que uno, digamos, concientice en la calle, de usar cinturón, de todas las normas viales que tendríamos que tener cuando conducimos, andamos en bicicleta o en moto. La gente colabora y a la vez reeduca también a los chicos, porque ellos más, ya que son pocas, la gente que no hemos tenido dificultad, y colabora con la campaña y ellos mismos le piden a los chicos que ellos sean, ya que los que están aconsejando, que también se incorpore el conocimiento y que sean en un futuro, digamos, los mejores protagonistas de esto, de un cambio acá en lo que es prevenir accidentes, conducir con responsabilidad, cuidados entre ellos. Para manejar correctamente, el conductor tiene que tener puesto su cinturón y también no debe contener bebidas alcohólicas, ni tampoco tener el teléfono encendido o utilizándolo. En las motos tienen que estar las luces prendidas y bajas, los frenos de atrás y adelante en buen estado y el casco bien ajustado. Le ponemos un papelito adelante blanco y atrás rojo, y tienen que estar los frenos igual que la moto y el casco, y tienen que estar los frenos en buen estado, como en la moto.